¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el deporte motor mundial y bueno, como sabemos el Fines Faltteri Bottas está preparado ya para debutar en el WRC, el campeonato mundial de rally y bueno, como sabemos la entrada en el calendario del nuevo evento llamado Rally Arctic propiciará esta posibilidad siempre y cuando lo quiera la escudería Mercedes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, bueno, hace unos años que Valtteri Bottas como un buen Fines comenzó a coquetear con el mundo de los rally, como sabemos el actual piloto de la escudería Mercedes aprovechó el periodo vacacional antes del comienzo de la nueva temporada 2021 de Fórmula 1 para divertirse con los todoterrenos eligiendo una prueba nacional con mucha solera el rally ártico, bueno, como sabemos Bottas debutó en esta en este evento de rally precisamente hace ya dos años en 2019 a los mandos de un Ford Fiesta RSWRC teniendo como navegante a Timo, Rautia y Enen y mientras que para 2020 optó por un Citroën DS3WRC los resultados globales fueron mejor fueron mejor el año en que fue su debut porque en 2020 la erupción de Kale Robampera con un Toyota Yaris WRC lo dejó lejos de los tiempos de referencia, bueno, como por tercer año consecutivo Bottas está preparado para repetir en el rally Arctic de nuevo con un Citroën DS3WRC, el cual va a tener lugar entre los días 15 y 6 de enero pero algo más va a pasar y es que el rally Arctic va a repetir esta especialidad de automovilismo para el próximo día 26 de febrero pasando a formar parte del calendario del campeonato mundial de rally bueno, y como no va mal por bien no venga esta situación va a propiciar estaría propiciando que Valtteri Bottas debutase en el campeonato mundial de rally porque el piloto Fines lleva días preparándose para este evento y es un terreno que ya conoce bastante bien eso sí, ya no se va a tratar de una prueba nacional de invierno y será la mismísima escudería Mercedes quien tenga la última palabra y autoriza a su competidor al que paga lucir los logos los logos de la compañía francesa Citroën en una prueba mundial además de liberarlo en una fecha apenas dos semanas de los test de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 se podría decir que el debut de Valtteri Bottas en el campeonato mundial de rally está pendiente en cuanto a la autorización de la escudería Mercedes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!